Hola gente, hoy les propongo un ejercicio para quienes no tienen problemas de memoria. ¿Recuerdan cuando Ortega y Murillo regresaron al poder? ¿Recuerdan aquellas canciones alteradas de John Lennon que muchos de los chavalos ingenuamente creyeron que las había inventado la Chayo? ¿Recuerdan aquello de lo que queremos es trabajo y paz? ¿Y a la compañera prometiendo que no iban a haber barridas dentro del estado porque entonces de qué paz y reconciliación estarían hablando? ¿Y recuerdan compañeros del estado aquella consigna que luego se volvió letanía obligada en las lubricadas bocas de diputados, magistrados, secretarios y demás ipegues de la dictadura de agradecer al comandante y la compañera por la restitución de derechos? ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Pues al parecer en el Carmen ya no, ni en la chanchera tampoco. ¿Ah? ¿Que no saben qué es la chanchera? ¿Cómo no van a saber, hombre? Es eso que queda donde antes era la Asamblea Nacional. Pues eso, que el régimen del comandante y la compañera han ordenado barridas a lo largo y ancho del estado. Miles han sido corridos. Y no, no hablamos solo de los, entre comillas, indeseables, vandálicos. Hablamos, para hablar en lenguaje oficial, de elementos y cuadros de valía y trayectoria, compañeros. Y de todos modos, los están corriendo. Y no solo eso, no les están dando, pero ni a oler, todo lo que tienen derecho por los años trabajados o cepillados. A algunos, ni la última quincena de la semana que los corren les están pagando. Ya no digamos sus respectivas pensiones y liquidaciones. Derechos adquiridos guillotinados ahora sin asco por aquellos mismos que les pidieron su voto para diputados con la promesa de restituirlos y protegerlos. Sí, esos sindicalistas como Porras, que antes sudaban grueso vociferando contra el estado en defensa de los trabajadores, pero que ahora suda grueso de la papa que le queda por haberlos traicionado. Y mientras ustedes, compañeritos rojinegros, muerden el leño de la miseria y el desempleo, luego de años de meditancia pura y disciplinada, vividores como Wilfredo Navarro, Bayron Jerez y Absalón Pastora, se reparten hermoso la plata que les han robado. ¡Bravo compañeros! Sigan por más victorias, aunque no las puedan ni fiar. A quienes esto les indigna, les invito a seguir luchando por una Nicaragua con derechos y justicia para todos. ¡Viva Nicaragua Libre! Cambio y... ¡Chao! Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.